Yo quiero saber si el Skoda aún vive. ¿El Skoda? ¿Qué hablas de él desde el Skoda? En estos días me lo encontré por ahí, iba bajando por la A10 y lo pillé. ¿El original con el que haces? Sí, 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 pues lo pillé. El que sonaba salserina todo taco cuando llegábamos a las presentaciones. Un montón de novias se bajaban a ayudarme a empujarle. Final y Chaco, hombre, ¿20 años ya vinculados a la música urbana? Sí, yo sí llevo casi las dos décadas trabajando en la música urbana. Empecé como DJ y empecé contigo en Tropicana. Tropicana, claro. ¿Pero por qué se revela así la edad? No, pero yo empecé como de 14 años, de peladito, 12 años de hacer DJ. Bueno, entonces arrancaste como rapero, Chaco. ¿Arrancó como rapero, rapeando? Sí, empecé rapeando con los parceros del colegio. Tenía unos que eran de combos de rap de Klica, Klica Underground, de Subciclica, del combo de Fátima. Y empecé haciendo como rap con ellos, viéndolos crecer a todo ese movimiento urbano del rap en Medellín. Y conocí a través de mi mejor amigo, tenía familia en Puerto Rico. Y empezaron a traer ese rap underground, ese reggae rap que ellos llamaban underground de Puerto Rico. Y conocí el Dinoys 8, Dinoys 9, Playero 42, y me enamoré de esa música. Y vi la combinación entre hip hop y reggae ahí. Y dije, esto lo tiene que conocer la gente. Y empecé a hacer fiestas, y empecé a hacer parties. Y así llegué a Tropicana como DJ externo a llevarle la música. Y hacían un programa los domingos a las 6 de la tarde, que llamaba El Flow de mi Tierra. El Flow de mi Tierra, empezamos haciendo El Flow de mi Tierra. Y como a los dos meses de programa, Faina le entró a hacer la producción del programa también. Con el sampler. Con el sampler. Y eso se convirtió en un festival después. Claro, eso giró por todas las canchas de la ciudad. La Maracaná, estuvimos en muchas canchas. Unos acuaceros míos nos tragamos en las canchas. A María, me acuerdo... Bueno, ese fue el inicio de Chaco, además que es estudiante de comunicación de la Luisa Migos, ¿cierto? De la Medellín. Ah, de la Medellín. De la Universidad de Medellín. Y, Faina, los inicios musicales sí fue más, ya un poco más desde el conservatorio, desde el piano, ¿cierto? Sí, pianista desde niño. Estudié toda la vida música. Me acerqué a la producción musical con alguien del género que me enseñó cómo se hacía la música en estudios, que es Utah. Yo creo que ya conocen a Utah Música. Y hice producciones para latinos en la casa, para Zona Prieta, al principio en estudios como Promix y eso. Y ya después empecé a trabajar en mi casa, monté un estudio, hay un home studio, cuando me llega este loco a decirme que quiere cantar y todo eso, y empezamos a sacar música como dúo, que fue... La primera canción que hicimos fue Loco. Loco, Loco. Era una canción que tenías el coro, y dije, hey, papi, vamos a rapear aquí, rapeé, y la gente tuvo una aceptación total desde la primer canción, y dijimos... Y la tocábamos ahí en el flow de mi tierra, de hecho, los domingos de siete a ocho, que era el prime time, fue madre. Incluso el director de ese momento, Chula, vio la potencial de Final Y Chaco, y nos pasó de estar sonando cada ocho días en el flow de mi tierra... Le dio código. Le dio código. Le dio código. Sí, no, vamos a darle código, y le dio código y nos tiró a mi sobra, eso fue una emoción gigante. Bueno, yo soy un referente de la música urbana, obviamente cuando hablamos de dúos en el país, y hablamos desde la producción, hay que hablar de Final Y Chaco, ¿cierto? Porque yo creo que el primer hit realmente del reggaetón colombiano fue una obra de arte, que es la unión de Final Y Chaco con J Balvin, ¿cierto? Que eran los inicios de Balvin. Que pues obviamente uno desde la radio le tocó ver cómo llegaban ellos los viernes, los domingos, perdón, cuando íbamos a los colegios, a madrugada, los viernes a las siete de la mañana para arrancar un colegio en Copacabana, que me tocaba llevarlo a mí. Yo estaba hermoso. Una vez un taxi nos subieron tan arriba que un taxi nos dejó y dijo, no, yo ya para allá no subo. ¿Y el colegio para arriba? Y el colegio nos tocó como dos cuadras a pie y después bajar en la parte de atrás de la camioneta que lleva los equipos de la Minitech. Bueno, Final es músico y es de conservatorio, o sea, conoce la música, o sea, con escuchar ya sabes acordes, sabes de construcción y todo eso, ¿qué opinas de pronto de las nuevas propuestas que hay musicales en los urbanos? ¿Lo ves muy normales, las ves muy...? Realmente hay muy buenos exponentes, yo creo que la nueva sangre es muy increíble, hay unos raperos demasiado tesos, hay unos intérpretes muy buenos también. Yo siento que la producción está un poquito, la están sintetizando más, sin embargo está la esencia todavía musical, que fue el inicio que nosotros dejamos cuando yo me inspiraba con lo que hacía Looney Tunes, en ese entonces no habían pistas de reggaetón colombiano con esas influencias musicales. Pero me gusta mucho lo que está pasando ahora con la nueva sangre y pues nosotros nos estamos adaptando ahora con lo que está pasando y también con lo que tenemos de tiempo atrás con el ADN de Final y Chaco y esos golpes, aunque son románticos, estamos entrando a lo que está pasando, como discoteca o club y todo eso. Y nada, pues básicamente... Retomar, o sea, ellos hacen una pausa y cada uno pues toma como caminos diferentes entre la música, Chaco inicia su proceso musical en solitario, Final se fue más como por el lado de la música electrónica, son una gira en China, ¿cierto? Sí, sí, con FAS, que es mi dúo electrónico que aún sigue y pues no me impide en absoluto tener los dos proyectos, son dos audiencias diferentes y en este momento con FAS está súper internacional, pues yo he venido de giras de China tres veces, en Asia. Claro, de ganar disco de oro. Disco de oro también con FAS. No, realmente es un proyecto muy bonito, pero tiene otra audiencia, pero nosotros retomamos el dúo porque vimos que mucha gente estaba hablando precisamente del proceso que llevamos, Karol G, Sky, Aluma, Faye, Nicky Jam, y Balvin como nos invitó hace un año y medio a El Niño de Medellín, ahí fue como que dijimos, ok, tenemos que hacer algo, acaba de salir el documental también del Niño de Medellín donde nos dieron un minuto ahí brutal, había más de 20 artistas y nos dieron el highlight a nosotros, entonces como que dijimos... El universo nos está llamando, el universo nos está llamando a volver, tenemos la madurez para hacerlo, tenemos el conocimiento después de tantos años, tanto de Chaco como solista, de Final Productor y con su dúo electrónica para hacer las cosas a otro nivel, al nivel que tiene que estar Final y Chaco. Bueno, acá en la pantalla estamos viendo la presentación de Final y Chaco con Balvin, ¿Eso fue en el estadio o en la Macarena? En el estadio, ¿cierto? El Niño de Medellín fue en el estadio. Fue en el estadio. La canción Una Hora de Arte, a mí me tocó casi que lanzar esa canción porque yo presentaba un programa llamada La Hora de los Llevados y otro llamada En Pijamas, entonces ahí nos dieron la orden que había que sonar la canción. Creo que esa parte de Fonseca, porque estaba muy pegado el tropipop en esa época también. Estábamos para par, estábamos tratando de competir con esa que era la industria colombiana dura, el tropipop. Sin desmeritar los éxitos que logró pegar Tres Pesos y Difusión Perreo, yo creo que una Hora de Arte la canción como que saca el reggaetón colombiano, como que lo internacional, pues como que, hey, hola, por todo el país, vamos. Fue la canción que dijo el reggaetón colombiano funciona. Y suena así. Y suena así. Y fue el que dio como esa carta magna de por dónde se iba a ir el reggaetón colombiano. Porque el patrón rítmico del reggaetón en ese entonces era el dembow, el pauden, que era como más, que es más timbalero. El sonido del reggaetón colombiano es más seco. Tiene solamente como el kick y el snare y quizás una cajita ahí encima. Entonces fue como, ok, este es el sonido del reggaetón colombiano. Y todavía lo siguen utilizando productores. Entonces, ahí lo institucionalizamos. Bueno, vamos a mostrar entonces ese cambio que hubo desde los inicios del kick, del snake y todo lo que estás explicando para los que son productores. Me imagino que le entiendan el lenguaje a final. ¿Cómo suena ahora Final y Chaco? Parse, suena brutal. Sonamos renovados del todo. Obviamente, Final, el crecimiento vocal de los dos también se ve muy reflejado. La producción, de verdad que Final logró combinar esa esencia de Final y Chaco y traerlo como a lo nuevo, como sacarlo de allá y ponerlo aquí a lo nuevo, pero seguir sonando a Final y Chaco. Y seguimos con ese concepto de música más fresita, más fresh, más para el público que siempre ha querido Final y Chaco. Vamos a cantar esa canción en vivo acá en Medellín Urbana. Queremos escuchar el nuevo sonido. Estamos ansiosos. Esta canción va a estar por todas las plataformas, por todas las redes, por todas partes. Ya está ahí. Ya está. El video en YouTube lo pueden encontrar ahí en el canal de Final y Chaco. Weekend es Final y Chaco. En Medellín Urbana tenemos, porque eso es exclusivo, es la reunión de Final y Chaco, el dúo más importante de reggaetón en Colombia, internacional, existen en todo el proceso del inicio del género musical en nuestra ciudad. En Medellín Urbana, Telemedellín, tenemos a Final y Chaco con Weekend es. Quédale pues una, ¿qué? Una gaseosito, una energizante al público hoy. Muchachos, palo, palo, palo bonito, palo. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Qué bueno volvernos a ver, escucharlos. Invitemos a la gente de Medellín Urbana para que se conecte con Final y Chaco, las redes sociales, donde encuentran el video. Farsi está en YouTube ahora, está en todas las plataformas digitales, la canción está teniendo un apoyo increíble desde que empezamos a mostrar los previews. Nos pueden seguir ahí en todas las redes sociales, arroba Final y Chaco en todo lado y estamos de vuelta. Si a ustedes les gustan los clásicos de reggaetón, que realmente ese es el tema hoy, mostrar los inicios del reggaetón en nuestra ciudad, pues tiene que pasar obligatoriamente por tres pesos, Fusión Perreo, Final y Chaco. ¿Cierto? Así es, así es. No nos podemos brincar ese paso. Es que hacen boleritos. ¿Qué es Weekend es? Farse Weekend es es la palabra de los fines de semana, pero de una manera como más urbana. Entonces, si en semana no coincidimos, nos divertimos todos los Weekend. Es como el mensaje para la niña o pues para el flete. Es el flete. Eso es muy utilizado por los latinos en Estados Unidos, ¿cierto? Los latinos en Estados Unidos es como un extranjerismo ahí que adoptaron para decir, en vez de decirlo a los fines de semana, dicen Weekend es. A mí me gusta ese de Chaco, ese tatuaje de la U tan claro. ¿Ese le hiciste con lapicero? Me imagino. No, 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 ¿cómo así? Parce, yo soy fiel, fiel seguidor del hip hop. Pues es echar pie ahí y yo veo con qué. Muchachos, final y Chaco y también con Marlon Higuita de la Cómbula número uno. ¡Guau! ¡Bravo, gracias!